En la Iglesia de la Merced hicimos la presentación de las actividades de Semana Santa en la ciudad de Salta. Una Semana Santa muy particular porque va a ser de seis días, porque se suma el feriado de Malvinas. Realmente una Semana Santa en la cual hemos trabajado muy fuerte en generar propuestas, tanto para turistas como salteños, trabajando de manera conjunta con la Pastoral de Turismo. Vamos a tener muchas actividades donde las van a poder descubrir a través de lo que es nuestro calendario, en nuestras redes sociales y en las páginas web. Y como actividad principal lo que va a ser el recital de Canto 4, cantando la misa criolla el día domingo 31. Así que bueno, invitar a toda la gente que disfrute de esta Semana Santa en la ciudad de Salta. ¿Qué tal? Muchas gracias. Aunque no crean, nos están diciendo cosas bonitas atrás de cámara. Bueno, somos Canto 4 y como decía recién en conferencia, después de tanto año del camino la música nos sigue sorprendiendo. El día, en el 2012, cuando empezamos a armar esta obra, la idea siempre fue cantar en Salta, cantar esta obra de Ariel Ramírez, de la misa criolla, en nuestra querida provincia, en nuestra Plaza 9 de Julio. Y se nos está por dar, así que nosotros nos vemos la hora que llegue el domingo, Pascua, para entregar esta obra con un coro increíble. Estamos ensayando todos los días porque es muy complejo, es un trabajo paralelo de respuestas con el coro y con lo que significa esta obra. Así que solamente no vemos la hora de que llegue el día para cantar y para dejarle esta hermosa obra a toda la gente de Salta y a toda la cantidad de gente que nos va a estar visitando ese fin de semana largo, porque sabemos que Salta se llena de turistas, así que le vamos a cantar y lo vamos a estar esperando ellos también. Bueno, una particularidad que es en Salta, dicen, es ciudad de la fe. Entonces hay un ambiente distinto, un ambiente que llama mucho. Entonces queremos, de parte de la Iglesia de Salta queremos acompañar esto a las instituciones gubernamentales, acompañarlas porque sabemos que preparan para la llegada de los visitantes y todo eso. Y para nosotros es una ocasión, sería una ocasión más de evangelización, tanto a las personas locales, de las instituciones gubernamentales locales y no gubernamentales también, como a aquellas personas que llegan a visitar Salta, que muchos llegan y no son personas religiosas, pero al llegar y encontrar un ambiente religioso, un clima religioso, sienten el llamado del Señor y muchos van a la Iglesia, muchos participan y se llevan realmente un recuerdo muy bueno y un propósito muy bueno para la vida. Gracias. 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 Gracias.